Así de guapa amaneces, así. Ah, qué linda, no, hombre, feliz, gracias a Dios. Así amaneces con tu sombrero, tu pelazo, tus lentes, maquillada. Sí, verdad, no me he quitado los lentes ya ni la friego. Espérate. ¿Así amaneces? Claro que sí. ¿Qué etapa estás viviendo? Te ves muy bonita. La más bonita de mi vida. ¿Por qué? Porque es hoy, ya mañana no lo sé, ayer ya pasó, hoy, ahorita, que estoy contigo. ¿Quién te enseñó a vivir así? La vida. ¿Has tenido tus buenos encontrones? Pues, mira, dos que tres. Sí, agradezco. Yo creo que ese acto de levantarnos y de dar gracias es lo más bello que podemos hacer. Lo más divino. Porque mira, como dice ahí, da una amiga. Ah, sí. Cuando veo los problemas de los demás, me quedo con los míos. Ah, claro que sí, con tranquilidad. Y a recibir la vida como venga. Estás cantando. Estás actuando. Sí. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Pues, estoy muy contenta. Fíjate, la obra de teatro que estamos actualmente con Omar Suárez, perfume de Gardenia, es un dulce en la boca. Y la gente nos ha recibido maravillosamente bien. Todos los que estamos ahí, pues, entregamos todo nuestro corazón. Y gracias a Dios, de boca en boca, poco a poco, se ha ido, pues, se ha ido difundiendo y tenemos muy lleno al teatro y muy bien. Aquí le hemos anunciado. Sí, sé que nos has ayudado mucho. Muchas gracias. ¿Qué le gusta de ti al público? Pues, mi entrega, yo creo, corazón. ¿Tu entrega? Sí, me entrego totalmente. No vacilo ni tantito, me dejo ir. Te estamos viendo en escenas de perfume de Gardenia. ¿Qué te gusta de perfume de Gardenia? Todo, absolutamente todo. La música, todos los actores que colaboramos ahí, lo hacemos con muchísimo amor. Es una obra muy, muy bonita, la verdad. Tiene mucha esencia, mucha, mucha alegría y, de repente, un poco de tristeza, pero, sobre todo, mucha alegría. Creo que parte de lo que te ha llevado al éxito es tu actitud. ¿Ha importado tu actitud frente a las cosas negativas, frente a lo malo? Yo creo que en todo, mi corazón. Hay que ver las cosas buenas de la vida, la verdad. Eso yo creo que es lo básico. ¿Cuáles son de los momentos más felices que has vivido? Ay, pues, cuando tuve a mis hijos, cuando me dieron mi primer protagónico en Televisa con el señor Emilio La Rosa. Dos mujeres, un camino. Ay, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Creo que ahí te cambió la vida, Laura. Ahí todo. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí viene el antes y el después. El antes y el después, efectivamente. Y ayer estaba con unas amiguitas conversando. Qué importante cuánta gente tan talentosa hay en la vida, la verdad. En todos aspectos. Y tener la gracia de Dios de que de repente llegue a mi vida un señor Emilio La Rosa, haga así con la varita mágica. A ver, dímelo. ¿Cuánta gente no hay que tiene esa suerte? Yo le agradezco mucho a Dios y al Señor. Cuando Él te elige, ahí te cambia la vida. Pues sí, te cambia porque ya tienes otra perspectiva, ya tienes otra visión de la vida, vamos a decir. ¿Es cuando te vuelves conocida? ¿Es cuando te vuelves famosa? No, me vuelvo famosa con un tema que se llamó La Abusadora. Yo no soy abusadora. No, yo no, como cantante. Como cantante. Y como actriz en Dos Mujeres, un camino. Dos Mujeres, un camino. El premio mayor. Ah, claro. El premio mayor, muchachitas, mujeres engañadas. Mujeres engañadas con tantas mentiras. Engaños que... Cuando empezaba yo a cantar, ¡ay, no! No, Laurita, pues, ¿cómo callas la pieza, hermano? No, qué horror. Así fue. ¿Cuándo te dicen tesorito? En el programa con Guillermito Ochoa y con Lurditas Guerrero. Ay, desde entonces te conozco. Sí, desde entonces, yo sé, perfectamente. En casa de Lourdes, desde entonces. Y una bellísima persona tú. Por eso me dio mucho gusto que me invitaras a tu programa. No, hombre, estoy feliz de que estés aquí. Te lo agradezco mucho, mi reina. Ahora, dueña además de unos negocios buenísimos. ¿Cómo qué? Pues lanzaste la ropa, la Laura León Seduction. La Laura León no sabía. Mira qué bueno. Ah, ¿no? ¿Cómo? No, la que está en Santa Lucía. Mi nietecita es la que está. Ah, yo pensé que era tu negocio. Tiene joyería y tiene ropa y todo. Está emprendiendo y muy activa. Oye, a ver, danos la página, ¿te la sabes? No, pero no, al rato te la digo. Sí, para que le podamos compro. Marcelita, dame la página de mi nieta, por favor. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo seis nietos, que son mi vida y mi adoración. Ay, Laura. Así, así te lo digo. ¿A dónde te los llevas? ¿Cómo los disfrutas? No, necesariamente, pero los invito al teatro. Cuando no estoy trabajando, me gusta mucho salir fuera. Pues estoy con ellos todo el tiempo, los apoyo y los adoro con todas las fuerzas de mi vida. Seis nietos, Laura, tesorito, qué tesoro de vida, qué bonito. Fíjate nada más, qué cosa tan divina. ¿El más chiquito cuánto tiene? Siete. Pero tenía ocho años mi hijo esperando tener familia y este... Y se le concedió. Ocho años, pero gemelos. ¿A ti te costó trabajo ser mamá? No, para nada. No, 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 en absoluto. A mí me veían y luego, luego, fíjate. Yo no me digas, sí, 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 yo casi igual. Pues casi, casi, sí, sí, sí. Nos veían y no había manera... Sí, qué barbaridad. Claro, claro, había que tener mucho cuidado. ¿Pero tú cuántos niños tienes? Dos. Mujer y... Niño primero y luego niña. ¿Y están aquí? Sí, sí, están aquí todavía. Nosotros tienen 23 y 21. Sí, ya no se separa uno, ¿verdad? A ver, déjame ir anuncios QTF y regreso con mi tesorito. Y me caminan. No, no, estoy impresionada. Fíjense el público. Es que estás frente al público, tesorito. Sí, qué bueno. Más importante de la radio y la televisión en México. Y aquí dice que si eres dueña de los negocios, Fat León Burger, Vodka Pure Wonder León, Laura León Seducción. ¿Qué es el que venderán consoladores? ¡Qué sucios! No, yo creo que ropa interior, ¿no? Sí, porque ya me habían avisado que estaban vendiendo una clase de consoladores maravillosos. Oye, pero lo que me estás diciendo es que has usado. Nunca. ¿Te han usado? Pero de todas maneras, boca arriba y boca abajo. Tesorito, gobiérnate. Ya ni modo. Gobiérnate. Pero sí, sí, ¿cómo no? Me han usado mucho, pero yo ni enterada estoy, tesoritos, la verdad. Hasta ahora ya tengo una persona que ya me está manejando mis redes, mis nietecitas me están ayudando, todo eso. Pero luego si me haces favor, me mandas todo eso para investigar. Ya te lo mandé. Te mandé, si todavía es dueña de los negocios Fatburger León. Fíjense. Vodka Pure Water León. A ver, yo lo que veo en ti, que te conozco hace muchos años, que nos queremos mucho. Sí, así es. Somos la tesorito para la tesorito. Sí, así es. Es que eres una mujer muy buena, buena. Si tuvieras esa malicia o esa cabronada de responder como te ha tocado, ahí te encargo como les hubiera ido a varios y a varias. Pero no, como que no, ¿verdad? ¿Para qué? Si no se leen ni en los letreros me fijo, ya ¿para qué? ¿Para qué, mi chiquita querida? Tan corta que es la vida para estarte cortando las venas. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que dejarlo, no todo es tan importante, hay que dejarlo pasar. Mira, hay que dejarlo en manos de Dios. Cuando las cosas son para ti, son para ti. Cuando no, mira, mejor déjalas ir. Sí. Es mi chiquita querida. Hay gente que tiene mucha necesidad de hacer todas esas cosas, ¿no? Te roban tu identidad prácticamente. Y si tú no tienes la… Yo no tengo la capacidad para… Sé contestar mi teléfono, sé marcar, me meto a veces en los chismitos, me gustan. Pero de ahí en fuera. ¿Te gusta el chisme? Sí, me gustan los chismitos. Las novedades, lo que está sucediendo, qué está pasando. ¿Eres una mujer informada? Más o menos, de corazón. Pero sí. ¿Estudiada, leída? Pues más o menos, de todo más o menos. ¿Dónde creciste, Laura León? En Comalcalco, Tabasco. ¿No has vuelto ahí? Sí, voy seguido a ver a mi familia. ¿Todos siguen allá? Claro, de tamalitos de chipilín exquisitos, me vuelvo loca. Cada vez que voy para allá regreso con 15 kilos más de oro. Me como toda, toda, hasta yo misma me como. Sí, te lo juro. Ay, qué alegría. Pero no aguanto el calor, fíjate. No, es que hace un calor de la chiflusca. El calor no, no, no. ¿Y tú sudada no? No, mi chiquita. ¿Verdad que no? Y mosqueada. Pues llegan los mosquitos. ¿Qué hay en Tabasco? Describen, díganos en poquitas palabras. ¿Moscos? Despellecer cuando llego a Tabasco. Tres forcitos viejos, muchachitas sin color, muchos mosquitos y calor, calor, calor. Así decía. Tabasco. ¿Conoces todo tu país? ¿Conoces todo México? No, no tanto. Mira, generalmente cuando viajamos, que he viajado muchísimo, gracias a Dios. Ay, te vas a tal lugar y todo. Todo así, llegas, llegas a tu habitación, todo, y como perrito de azotea, lo que alcanzas a ver nada más de ahí, porque ya te tienes que arreglar, ya te tienes que ir a la actuación, o no, sino guardarte. Yo no me gusta quitarme mucho, salirme a ver, a conocer y todo eso, y tener que trabajar en la noche yo no lo soporto. No, no, de ninguna manera. Cuido este tesorito. Lo acuesto, le pido su cafecito, su tecito, bastante bien, sí, gracias a Dios, sí. Oye, qué interesante eso, Laura, porque fíjate que mucha gente sí va y conoce, pero ya se le nota todo en la carita. No, no, mi chiquita. No, 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 hay que darle al cuerpecito lo que pida, si este no se quiere mover, no lo muevo, y sí, de veras, te lo juro, y si más, mira, cuando los aviones te agotan. Te chupan. Te chupan, entonces ya llegas y todo eso y todo, hay gente que tiene la energía, y los felicito, porque la vida se va, hay que ver, disfrutar, gozar, pero yo cuando voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar, y a trabajar así. Como los caballos. Como los caballos. De aquí para allá veo, no más. Sí, hasta ahí no más. Pero ya... Pero no se te antoja un viaje con tus nietos. Sí, cómo no. Ah, no, vámonos de pata de perro. Sí, pero pues vámonos. A ver, pero hay que organizarse justo cuando estoy organizando todo, que ya me quiero ir fuera y todo, pues ya, ahorita estoy en la obra de teatro. En Gardena. En Gardena. Con Omar Suárez, una bellísima persona. De veras, un chavo. ¿En qué más estás, tesorito? Muy trabajador. Fíjate que ahí tengo varios ofrecimientos de otras cosas, pero ya no quiero ser la más rica del panteón. No, mi chiquita, no, no me lo merezco. ¿Qué te mereces? Lo mejor, como estoy ahorita, soy una niña feliz. Es que sí te veo muy bien. Agradecida con Dios, con la vida, con mi trabajo. Pero tampoco voy a estar, que fíjate que ya tienes el fin de semana que ya me están ofreciendo varios trabajos para irme a presentar con mi espectáculo, que tengo un espectáculo de precios. Te pagan bien, ¿verdad? Bueno, por supuesto, sí, claro que sí, pero no es eso, ya te das cuenta, ¿me entiendes? Que no quiero ser la más rica del panteón, a veces sí, ¿me entiendes? Tomamos las fechas y todo con el señor Linares, mi representante, a quien adoro con toda mi alma, que tenemos 60 años juntos, imagínate. Y es un hombre muy correcto, muy linda persona. ¿60 años juntos? Sí, sí, 70 años. ¿Qué te gusta de él? Que es un hombre muy disciplinado. ¿Recto? Recto, recto, así, en toda la extensión de la palabra, y eso a mí me fascina. Es un hombre que me ayudó mucho a salir adelante. ¿Te vas a casar? No, estaría loca, pero sí estuve a punto, ¿eh? Tengo un gringuito, lo quiero mucho. ¿Y luego? Viene de vez en cuando, yo voy y todo esto, y de repente le vino como una depresión fuerte. Y me pidió que si nos casáramos, yo le dije que sí, como me trajo un brillantote. Ah, no, si le dices. Ah, inmediatamente. No lo trae ahorita el brillante, pero si te trae brillantote, sí, claro. No, no lo traje, pero trae los de otros. Y bueno, pero... Y estaría muy bonito que te casaras, Laura. No, 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 yo estoy casada con mi público y con mi carrera y con mi felicidad. Eso es lo que me da la felicidad. ¿Tú crees que con 100 millones más voy a ser feliz? No. Dímelo. No. Con 500 mil bolsas más, zapatos. Yo ya no anhelo eso, yo ya no quiero eso. ¿Qué quieres? Es lo que tengo ahorita, como soy ahorita. Mi libertad, mi carrera, mis presentaciones, así el cariño del público. Eso es lo más sagrado. Es el gringuito que se aguante. No, hombre, aquí se quede. Me vale. La chingada ya me quedé con el anillo y ya. Sí, ya me quedé. Deberías de darnos cursos. A ver. Pues sí, ¿cómo le hacemos para eso? Pero es que así fue saliendo, así fue saliendo. Deja las cosas que fluyan. Ah, y otra cosa muy importante. A ver, danos consejos, tesorito, no seas así. Mamacita. Pídelo. Lo que tú quieras en la vida, pídelo. Se te cumple. Se te cumple. Se te cumple. Se te cumple. Una casita allá en Madrid. Estamos bien. Vas y bien. Dejar compromisos allá. No. Dímelo. Yo tuve muchas casitas así. ¿Sabes lo único que me ocasionaron? Gastos. Gastos y nervios. ¿Para qué? La más rica del panteón, como te digo, ¿para qué? Mejor rentas el mejor hotel. Sí. A ver, mi reina, ¿me puedes subir, por favor, mi papayita? Me encanta. Con queso, cotashi y miel. Y súbame también mis coquets. Mis huevitos, por favor. Eso es lo que te gusta. Sí. No quiero tener compromiso de ninguna especie. Ya quiero ser libre. Lo único que me tiene comprometida con toda mi vida y mi amor es el cariño que, gracias a Dios, me tiene el público. Te adoran. Sí, me adoran. Fíjate lo que te dicen. Hermosa Laura, eres toda una inspiración. Ella, dice Goti, es un gran tesoro mexicano. Y luego dice José Betanzos, hasta nombre tiene un café que se pide como latte. Fíjate, Zorito. ¡Ay! Claro que sí. Vamos a anuncios QTF y regresamos más adelante contigo si tienes tiempo. ¿De quién sacaste lo sexy? Ay, ¿de veras? ¿De quién sacaste lo sexy? No, Diosito me mandó con todo. Sí, Diosito me mandó con todo. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, te mandó guapa, sexy, sensual, inteligente. Como un niñito que sale ahí en las, este, lo de YouTubito que me encanta. Y dicen, oye, tiene las orejas así, paradas, paradas, así. Y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora que vayas a la escuela, que la escuela que lo iban a criticar por sus orejitas. Claro. A mí no me importa, yo vapo. A mí no me importa, yo vapo. Anuncios QTF. ¡Sas!